Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el canal del día de hoy, señoritas y señoritos, estamos aquí con Ellie, hola Ellie, ¿cómo estás? Muy bien, ok, en el anterior capítulo estábamos por este lugar y pues acabo de ver que las flechas indican hacia allá, entonces vámonos directamente hacia allá En el anterior capítulo pues matamos a bastantes personas en sigilo y también sin sigilo nos reventaron la cara y bueno, nos hicieron muchísimo daño Entonces vamos a tratar esta vez de que todo salga perfectamente bien y que no nos maten porque no sé yo, pero no me agrada que me maten, pierdo mucho tiempo Por eso la gracia es disfrutar el juego y se están escuchando muchos sonidos, entonces Ellie está ahí, entonces vamos a ir hacia arriba Por aquí no hay nada Entonces vamos a ir hacia arriba y pues nada Ok, vamos para el elevador Espérame Ah, no, ¿qué? Sí, ya sé que es ahí juego, pero que no hay nada por aquí Ah, sí, aquí hay Ok, pues no es más A ver, yo creo que aquí me salta esa cinemática A ver A ver Ahí A todas estas Joel está mamadísimo, ¿no? ¿Quieres pasar tú primero? ¿Paso yo? Bueno, paso yo entonces Veamos hacia dónde lleva esto Están amarradas Cinemática, salto, cinemática Ok Pues creo que Por si acaso ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Dime ¿Por qué lo hiciste? Espérate Que Me dice que está descargándose El control Ok Pues acabó de cerrar eso Ellie Eso parece un camino Y pues vamos a pasar por aquí Ok Ok, vamos por aquí Vamos A ver, Ellie ¿Me puedes acompañar? ¡Ele! Ok ¿Resistió después de tanto tiempo? Pues es complicado Ellie Ven para acá ¡Ele, hija mía! ¡Salta! ¡Eso! Resiste esta vaina, ¿no? Ok Ellie ¿Algo que Algo que hacer? Ah, mirad Aquí Ok Encuentro algo para que suba Sí Bien, aquí vamos Uno Dos, tres Aquí vamos Ok, Ellie Uno Hola, chaval Eso dolió Ok Vamos, vamos Vamos a salir Eh Estoy bien ¿Estás bien? No Me diste un susto de muerte Bueno Pues ¿Qué te puedo decir yo? Me acabo de dar Duro No No, no, no Quédate arriba Ok Pues Hallaré la forma de subir Bueno Llevarla Es algo estúpido Sí Pero Pues vamos a ver Por aquí ¿Hacia dónde? Ok Esto me da Como mala espina, ¿no? Es como que Pero pues Vamos directamente Ah, no No puedo pasar por acá Pues vamos Vamos a mirar Qué podemos hacer Antes de nada Voy a mirar Qué puedo hacer Puedo No puedo Reparar Ni construir Nada Y Pues Pues Esto lo voy a recargar Es que no sé Me llama Mucho la atención Ahí hay balas Fuera de eso No sé No sé No sé yo No sé yo Mamá Pero Aquí me huele Ah, no No eran balas Estaba equivocado Lo siento Lo siento Perdóname Ok Pues aquí no Por aquí no hay Para pasar No No, por aquí no hay Para donde pasar Entonces vamos Nos devolvemos Por aquí Y Creería Yo Por acá Hasta que se cae El edificio No intenté Por aquí aún Vamos Por aquí Dice salida Ulo Chobol Eh Ok Vamos a sumergirnos A ver Alejo La vida es más sabrosa Debajo del mar Debajo del mar No me va A matar Eso no me agrada Para nada Ok Ok Torre este Eso pues No es que me agrade mucho Pero vi unos cuantos cuerpos Debajo Por aquí Por lo tanto No No es que me agrade No No me va a agradar Como que mucho Bueno Ok Vamos a mirar Cómo pasamos Eh Pues devolvámonos Y vamos a pasar Por aquí Por acá Vamos Vamos a ir por aquí Vamos a ver Ahí hay hartas cosas Bastantes cosas La verdad Balas No me jodas Eso me huele a A caquiña Me voy a cagar del miedo En serio Me voy a cagar del miedo Voy a tener que hacer un corte A ver Pues No veo para donde más pasar ¿No? Y Pues la verdad es que No sé por donde más pasar Aunque por aquí Espérate Me sumerco A ver Sumergete Yul Ok Pues Por ahí no es Vamos a salir Por aquí tampoco es Porque ya traté De entrar Y pues dice que hay Que encontrar la forma De pasar al lado de allá Y Pues La única forma sería Es que venimos por acá ¿No? De por acá Entonces Vamos a A bajar Vamos a ver Ah mira Por aquí Digo yo No sé A ver Yul 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 Sal Sal hijo mío Uh Pues No sé si pasamos Pero Si o si Casi me ahogo Si pasamos Chicos Si pasamos Hostia Esos son Esos son esporas Esporas Ay no Lo que faltaba O a la que no aparezcan Los de Ningún chasqueador Con los 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 A ver Vamos a A escuchar No Es que Los chasqueadores Son los más pesados En serio Los más fastidos ¿Qué es esa vaina? Oh Mierda Ok 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 A ver Es que me siguen dando balas En serio Aquí me huele A que me van a dar En la cara Vamos a Hacer esto Puedo hacer esto Por si acaso Y Pues no puedo hacer nada más Vamos a coger esto Y vamos a mirar Que podemos hacer O que podemos recoger Aquí hay una botella Ok Eh Pues Chicos Voy a recargar Y no sé Qué podría pasar ahorita Pero pues vamos lentamente Por aquí A ver No sé Pero yo estoy escuchando Muchos sonidos No sé yo No sé yo Pero Tengo miedo Tengo miedo Mamá Tengo miedo Mamá Tengo miedo A ver Vamos por aquí Que nos hemos revisado Por acá Ok Por aquí Hay más cositas Ok Es que me da un mal rollo Y es que en serio Estoy que me cago el miedo No es como que Ay Dios mío Me voy a morir del miedo Un interruptor No Pero 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 es que No sé Ok Ya comenzó A ver Que estoy escuchando cosas La escopeta En la mano Ok Mamá Pues creo que no No Pues creo que no Pues voy a A A activar esta vaina Y me voy a ir A mi casa Con Ellie What What Hostia What No pero Espérate Que Pero si no había ninguno No me jodas No me jodas Ay por dios Ay por dios Ay por dios Ay por dios Pero Dios No Espérate 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 Hijo mío Espérate Ok 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 Eso no me No Ok 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 ¿Quién me asegura De que cuando yo prenda esto No me van a aparecer 800 mil personas aquí? Es que Ya Ya de por si Ya es que voy a mirar Es que No espérate Ok Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ok Maldición Ok Es que ya Ok 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 Maldita sea Ay por dios Ay por dios Yo voy a correr Yo voy a correr Yo voy a correr Yo voy a correr Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá No me veas ahí Su madre Este hijo de su madre Hijo de su madre No, 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 no 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 Su madre Su madre La del pueblo No Este hijo de su madre Este hijo de su madre ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, voy a utilizar otra cosa por acá Y me voy a curar ¿Ok? ¿Ok? Ay, no vienen más Mi mamá, mi mamá, mi mamá No, jodas, ¿de dónde apareció? Si no tengo Si no tengo la linterna activada Hijo mío No cobran por la luz, que eso es gratis Ok, ok Ok, ok, ok Ok Suenan más, yo no sé Pero estoy con los pelos de punta Este hijo de su madre Es que lo sabía, es que lo sabía Me voy a equipar la puta escopeta A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Me tienen esmamado Ah, es que volví al principio ¿Alguien? ¿Alguien? Es que los escucho, es que los estoy escuchando Es que Es que los estoy escuchando Llamanme loco, paranoico Pero es que, en serio Los estoy escuchando Y no me apetece Seguir jugando Tengo miedo Mamá, tengo miedo Ok Creo que ya, ¿no? Es que la última vez Dije lo mismo Creo que ya Y los pasos Es que se escuchan sonidos Estoy Caballero Dígame Ah, usted era El de los que compraba Harto papel higiénico, ¿no? ¿Sí ve? El papel higiénico no salva Salva lavarse las manos Ok Pues Vamos a coger esto Por si acaso Esperemos que no vengan más Ni chasqueadores Ni los Que tienen estrenimiento Ni la madre de ellos Ni nada de eso Ok Ok, esto Es que tiene un mal rollo esta vaina Pero ok Ok, sigamos por acá Aquí, ahí Ya revisamos por aquí Yo sigo teniendo miedo De que me aparezcan 800 personas de esas Y me revienten la carita Pero bueno Aquí, ¿esto qué es? Tarjeta de hotel Caballero Usted no será calvo Eh Jack Saul ¿Quién viene? Bueno, eso Vamos por aquí Vamos Blood Samurai Jontoine, jontoine Bueno Vamos a ir por aquí No voy a ir ni diciendo cierto Quisiera correr Pero me tiemblan las piernas Entonces Vamos a ir por acá Aquí matamos el grandote Ah, no Lo matamos al lado de allá ¿Nos puedo dejar algo? Ah Una Una granada de estas I love my friend Ok Yo no me confío Yo sigo Creyendo que me van a aparecer 800 Por acá Como la última vez Es que en este juego Este juego Este juego Por Dios Le enseña a uno a no confiar A no confiar Es que En la vida No hay que confiar Ni en la familia, macho Aunque A quererla, sí Yo no voy a bajar Olvídense Yo no Yo no voy a bajar Yo no pienso bajar Yo no pienso bajar Para que me aparezcan otra vez 800 de ellos No jodas No No manches Yo no me puedo salir Por esa parte Ah no Yo pensé que eran ventanas No me jodas Ok Uno Dos Y tres Vamos Vamos Ok No me voy Ya me iba a tirar Por este lado Es que soy Ok Por acá Esta entonces Es la única forma Vamos a mirar por acá Si hay algo No Vamos a ver ¿Esto qué es? Vamos ¿Esto qué es? No Ok, ok Hizo ruido Pueden aparecer 800 mil Esto se mueve Qué extraño Qué extraño, ¿no? Ok 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 Vamos a mirar Un, dos Tres Oh, por Dios No hay esporas Demasiado para eso Sí Vamos por aquí Ya tengo miedo Y estoy que me cago Del miedo Mamá Ok Vamos a entrar Seguramente Aparezcan 80 mil Chasqueadores Y 300 Y 300 Personas Ok En silencio Vamos a ir por aquí Es que en serio No es por ser paranoico Pero es que cada vez que dan municiones Porque algo va a pasar Es que algo va a pasar En serio Y este baño Dios mío No lo lavaron No lo lavaron, macho Me veo lindo en el espejo Ok Vamos por aquí Es que no Es que en serio Vamos a ir Ahí se puede abrir Esto ya está abierto Vamos a ver Si hay por acá algo Medicina Por cierto En el anterior video Dije que me dejaran En los comentarios Que me podía subir Y nadie escribió nada Entonces pues Espero que Que estén bien, ¿vale? Que estén bien Y que apoyen la variedad En el En el canal Aquí vamos No únicamente puede ser Fortnite Puede ser cualquier cosa Cositas bonitas, ¿no? A ver Velocidad de recarga De pronto Pero cantidad Del cargador Sería mucho mejor Imagínate Si tenemos dos Ranuras De balas Pues Podríamos disparar Dos veces ¿Sí? Es obvio Vamos a ponerle una mira Creo O mejorar la mira Yo no sé Perforación Y velocidad de recarga No lo sé Velocidad de recarga Sí Y retroceso Sí Y podemos reparar Una vez más Esto podríamos hacerle Alcance y velocidad De Desembaine Creo que alcance, ¿no? Sería mucho mejor Aunque no la utilizo Pero en algún momento La utilizaré, ¿no? Vamos a adelantarnos A los hechos, ¿no? Creo que ya Esto aquí Esto acá Y esto por acá Ok Eso estará bien Sí, espero Vamos a ver Ah, sí, mirad Ahora Ahora pues Puedo hacer zoom Mucho mejor Madre mía Madre mía Mucho mejor Mucho mejor Así puedo hacer esto Y luego Más cerca Ok, bueno Entonces chicos Sí, por favor Apoyen Apoyen los videos En el canal No todas las veces Tiene que ser Fortnite Aunque Fortnite Aunque Fortnite Pues obviamente Que está muy bien No sé si este O ese va a ser El camino Principal Estoy escuchando Como chasqueadores Y no me apetece Para nada Tener que tratar Con ellos Entonces chicos Sí Después traeré Más contenido Al canal Y pues de alguna U otra forma Pues voy a subir Contenido al canal Y espero que lo apoyen Que sean Uno de las Unas de las personas No sé hablar Pero que sean Los que apoyen Y no los que dicen Ay no Otro contenido Guacala Dislike O no lo voy a ver Porque es que Eso es triste ¿Vale? Se está moviendo Sola esa vaina Está bueno El ritmo Bueno Dejámonos de tonterías Y vamos por Ellie Ay no Esto me Ok ok Sigue sonando Ay por Dios No Que ya deje de sonar Que ya deje de sonar Uff Uff Que me pone muy nervioso Ok Vamos con esto Y vamos Ok Ok Hay más gente Entonces ¿Por qué Hijo de fruta? ¿Y a ti? No sé Dios mío ¿Por qué no limpian La parte de abajo? La parte de abajo Por lo menos Bueno Aunque yo ya les hice El trabajo Tan chistoso Yo Les maté A todos los chasqueadores Y a un gordo inflón Vamos A cogerlo Calla hijo mío Calla Calla Si lo hacemos sigilosos Podríamos Conservar balas Y conservar vida Y Y hombre A ti te pegaron Pero Uff Casi me ven Casi me ven Bueno No lo hice sigiloso Pero Pues está bien ¿No? Algo es algo Peor es nada Vamos por aquí Y vamos a recoger las cosas Es que Ya me cansé Es que me cansé Es que Me cansé Vamos a pasar por aquí Vamos a mirar Que no hay ganada gente Hijo mío Uy su madre Que hay más A ver Que no sé por qué Tengo el modo escucha Y no lo utilizo A ver A ver A ver Que lo podría hacer En silencioso No 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 Esta Esta la voy a pasar Para Es que cada vez Que utilizo Esto No es que sea Muy bueno Pero pues Ay no No Que se mata De una sola Que se mata De una sola Que se mata De uno solo Estoy con tu madre ¿Me entendiste? Estoy con tu madre Que de una flecha Los mato No me jodas Ahora si voy a utilizar esto Ahora si Es que ahora si Ahora si Es que Es que Antes No lo utilizaba Entonces ya Entonces ya sabemos Que el arco Es para los enemigos Humanos Y las balas Son para los Enemigos Zombies Bueno Zombies Chasqueadores Llámalo X Llámalo Y Pero pues Así es la vida ¿Vale? Listo Entonces pues Creo que ya no Vamos a mirar Por aquí Por acá Creo que por aquí Tendría que haber algo ¿No? No No hay nada Pues perfecto ¿No? A ver Déjame decirte también Que si yo le disparé A uno Que estaba por acá Que casi entra Bueno Que estaba por acá Miradlo aquí Y ellos no escucharon Ya es Un poquito extraño ¿No? Pero bueno Vamos A mantener el arma No La escopeta ¿Vale? Y ya sabiendo Pues a la próxima Pues Los matamos Mejor de Ok Dejaron balas Dejaron balas Esta la voy a recargar Entonces la próxima Matamos a los humanos Con flechas Si podemos No es que Sea yo mejor Tirador de arco Pero pues Vamos aprendiendo ¿No? Caballero ¿Qué le pasó? Dígame Es que no quiere hablar Es que no quiere hablar Yo no lo puedo Yo no puedo hacer mucho Si no quiere hablar Ok Vamos Yo creo que por acá ¿No? Pongamos esto por aquí Dice Dileman Ok Yo quiero unas papas Unas papas Unas papas Cinemática Ay no Hostia Hostia Caballero No Caballero 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 Por Dios Hablemos Hablemos Ay por Dios Caballero Me estoy ahogando Caballero 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 Por Dios Por Dios No otra vez No por Dios Mi mamá Mi mamá Yo mismo mi mamá Yo mismo mi mamá Mi mamá Por Dios Por Dios Ok Tienes Hostia Aquí le disparó Eli Reventé a ese tipo De un tiro No Que que ya Claro que lo hiciste Me siento mal ¿Por qué no te quedaste Como te dije? Oh no Estás contento De que no lo hice ¿No? Estoy contento De que me haya volado En la cabeza Una maldita niña ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un Ey Eli Sé que no fue fácil Pero era él o yo Gracias por salvarme ¿Tienes algo como eso Para mí, Joe? Bueno Hay que ponerse en marcha Guíame Pues si no lo haces yo Lo hago yo Gracias Eli Por salvarme Pero no te voy a dar un arma No te lo voy a dar Esa es mía Ah no, espera Es que ya la iba a quitar Bueno, a todas estas ¿Por dónde apareció? Si es la única forma Para venir por este lado Es por aquí A menos que si hubiese saltado Por ahí Hubiese caído por ahí Y hubiese llegado acá Hmm Muy extraño, ¿no? Pero bueno Vamos a irnos por aquí Y Y gracias a Eli Ya ahora puedo escuchar Los chistes de Eli Más Más ameno ¿Está subiendo? Bueno Va a subir Se va a tomar su tiempo Chicos Estas son las monetizaciones En este canal ¡Ninguna! Porque no apoyan el video Ok Take this Ok Para que sepa inglés Me traduce, ¿vale? Ok Vamos a toda Porque en el anterior capítulo Pues perdimos Como un poquito De tiempo Esta vez Voy a abrir la boca Como en la anterior vez Pero no nos han matado Entonces Esperemos a que no No nos revienten la vida Ahorita ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Vale? Vamos por aquí A ver Yo sigo diciendo Eli Es más eficiente Que propio Atreus ¿Y eso qué es? Un hijo de un semidios De un dios Prácticamente Pero bueno Ahí yo solamente Dejo mis Mis aclaraciones Para el que quiera Que las tome Y el que no Pues yo entiendo ¿Sí? Vamos a pasar Por aquí Ahorita no hizo Esa animación Pero bueno Eli Hija mía Gracias Te lo sigo diciendo Gracias Creo que puedo Voy a hacer Molotops Porque los necesito Ah, espérate Espérate Y puedo hacer Esto Bueno Creo que hay que ir Por acá, ¿no? Venimos de allá ¿Sí? Venimos de acá Espérate Venimos de Acá Sí, venimos de acá Ahí están Ahí están Todas esas cositas Y venimos por acá Y nos toca tirar No me jodas Otra vez hacia abajo Tenemos que salir Encontrar ese puente Casi me caigo Solo dime a dónde ir Ok Yo sigo diciendo Sí, yo sigo diciendo Que odio esta vaina Pero Que el puente está querido ¿Con qué lo curaremos? Con cascara de huevo Es que acá en Colombia Cuando uno chiquito Cuando uno estaba chiquito Jugaba eso Ok Dagas Dagas que la verdad No estoy utilizando para nada Prefiero ahogar a los enemigos Que enterrarles las dagas Porque no sé En qué momento Voy a encontrar más dagas Pero aún así Pues Ni modo Y entonces Aquí es el baño de mujeres Vamos a entrar ¿Sí ven? Huele a rosas A claveles A lelies ¿Sí ven que no hay ningún cuerpo? Qué extraño, ¿no? Ah ¿Esto qué es? Ok Dice Un colgante usado Del volumen Bueno Bueno Aunque Vuelta Este Ya lo teníamos Este ya lo teníamos Y este es el que Acabamos de encontrar Ok Pues nada Pues nada Por cierto Por cierto Si ven que En el baño de mujeres No hay ningún cadáver Hasta el piso Está más o menos limpio Uy Con silencio eso Está más o menos limpio En el de hombres Está todo lleno de sangre Muertos Es muy extraño Ok Digo que por ahí Es el camino principal Y por acá Es el camino secundario Digo yo Vamos a ver ¿Qué es esto? Dice Volumen 1 Del manual de combate Cuerpo a cuerpo De habilidad De la magura De lujos De cuchillos Nudos Ok Ok Pues está bien Vamos a pasar por aquí A ver si Hay algo por acá Oh Que guapo Aunque Bueno Yo digo que por aquí Hay que subir Entonces Vamos Devolvámonos Permiso Eli Si me disculpas Voy a ir hacia el lado de allá Y voy a revisar Porque por acá Creo que es el camino secundario El principal Es por donde habíamos ido Ok Tenemos más cositas de estas Vamos por aquí Y pues No No Creo que no hay nada más Bueno Un ladrillo Listo Pues nada Vamos a tirar esto Muy bien Y Y vamos 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 por aquí Eli Gracias De nuevo te lo digo Vamos a pasar por acá Rápidamente Para mirar que hay Azúcar Oxidada Ok Aquí hay un montón de cosas Ok Vamos a mirar por aquí Pues creo que no Ah pero Que pues Que puedo hablar con él Eso es Un fondo Las personas se tomaban fotos Delante de él Si Sé lo que es Ah Bien Estás pensando en algo Eli No era mi intención Desobedecerte ahí Estabas tardando mucho tiempo Y pensé Tal vez se metió en problemas Ok Ok Me quería dejar tiro No importa lo que pensaste Necesito que me escuches Si No hago Solo que Como digas yo Bueno ok A ver Si es malo que hubiese Desobedecido Porque imagínese Hubiese llegado hasta allá Esa puerta parece una salida Ok Hey ¿Ves la manera de subir allí? No No Ok Hubiese llegado hasta allí Donde la dejé Anteriormente Y si no la hubiese encontrado ¿Estos son tortas? Ay Esas son tortas ¿no? Bueno Ah no Es como una tabla de picar Dios que torta Torta Por Dios Eh La hubiese dejado allá Y hubiese ido yo Y no la hubiese Pasar con esto No la hubiese encontrado Hubiese sido mal Malo Pues porque La dejé allá Para que se quede Esto es muy pesado Eli ¿Me puedes ayudar? Hija mía Hey ¿Qué tal una mano? ¿Seguro que quieres Que te ayude con eso? Eli Vamos Dos, tres Y su madre La solo Sí Empuja con fuerza Ok Listo ¿Qué tal? Vamos Ah Qué guapo Ok Vamos a subir Vamos a subir Por cierto A mí me encantan los pianos Eli Cuando quieras Sube ¿Vale? Vamos Corriendo Para Pues Para administrar el tiempo Vamos a mirar por el lado Y a ver si hay algo Para poder coger Eli Te demoras mucho Hija mía No sé Si necesitas ayuda Me pegas un grito Y me dices Oye Joel Me necesito ayuda Hombre Vamos A ver Ok Por aquí Es que En serio Tengo un bendito Presentimiento Presentimiento No sé hablar Presentimiento Que va a aparecer algo por aquí Y me va a pegar un susto Y me va a morir del susto Y Y pues nada Ok No hay nada Absolutamente nada Ok Pues vámonos Yo sugiero irnos De una bendita Vez Ay por fin Por fuera Dios mío A todas estas ¿Dónde está el fuente? Ah míralo allá Está allá Vamos a subir por aquí Eli Por aquí Cinemática Ok Aquí hay un muerto Enemigos 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 La primer arma La primer arma De Eli Por Dios Como que he disparado Un rifle antes Pero lo hice con ratas Ratas ¿Y se movía? Con balines Ay no Bueno pues Bueno es el mismo Concepto básico Levántalo Si Bien Ahora te convendrá Inclinarte contra esa culata Porque te sacudirá Mucho más que un rifle De balines Bien Bien Tira del cerrojo Ok Sujétalo justo ahí Solo tira Eso es En cuanto dispares Ok Vas a querer Una segunda vuelta rápido Escúchame Si Si me meto En problemas ahí Haz que cada Disparo cuente De acuerdo Deja mía No quiero morir La verdad No quiero morir Podría ser el primer capítulo Y no morir Desde hace mucho tiempo Si Pues bueno Y para que quede claro Lo que ocurrió antes Era él o yo No había opción Bueno Tiene su forma De decir gracias ¿No? Por lo menos De nada Ok Pues Chicos Aquí lo voy a dejar No mentira Voy a Voy a mirar hasta donde puedo Ya llegó el chismón Ah ¿Puedo matarlos? 76 No me jodas O 66 Yo entendí mal ¿Todos los maté? Quiero que todos mantengan su posición Y vigilemos el portón Ok Bien, ya escucharon Revisen el área No dejen pasar a nadie Ok Pues Hay dos Cuatro Cinco Y si los dejo Y si los dejo Que se críen Pues probablemente Den cría Ok Maté a uno Y no se alertó ninguno Ok Pues creo que esto No quiero hablar muy Antes Pero creo que puede salir bien Vamos a mirar Vamos a mirar Donde pueden estar Allá hay uno Y allá hay otro Podría ir Rápidamente Hacia acá Es que Sé que me van a pillar En algún momento Es que lo sé Es que Me lo estoy imaginando ya A ver Por aquí Allá está Ellie Muy bonita ella Allá Protegiéndonos A ver Podría Retroceder O Es que Llamarme loco Pero es que A mí me parece Que este va a venir Y ese Me va a coger Y me va a dar Por la espalda A ver A ver A ver Ok Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Es que me emociona Es que la verdad Hasta ahorita encontré La bendita forma De poder matar gente Desde lejos Sin utilizar la pistola Y que iba a ser Con solamente una flecha Entonces pues Me emociono ¿Sí? Lamento Estar emocionado Pero En serio Hace mucho tiempo Que no No me sentí así Lo siento Ok Vamos a pasar por aquí Yo digo que Es mejor Tener cuidado Vamos a ver Este está aquí Este está aquí Ok 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 Lo estamos haciendo Bien hasta el momento Ya abrí la boca Probablemente se me complique Ahorita Pero Vamos a mirar Si todo está bien ¿Puedo recoger de nuevo? No No la puedo recoger No, sí, sí, sí La puedo recoger Me salió algo Para recoger Me voy a complicar La vida Aquí Vamos a moverlo Ok Creo que se buvió ¿No? O no sé Espérate, espérate Ok La pude coger Se la Quité de la espalda Y me la llevé Ok Recordemos que había Uno por ahí Enfrente Y que lo matamos Tenemos que devolvernos Por la flecha Y que hay otro Pero que en cualquier momento Puede Puede Complicárselos esto Entonces Allá hay uno Sí o sí Ya sé que allá hay uno No, hay dos No jodas Hay dos La madre La madre A ver Dejaría que Eso A ver A ver Ok No vio nada Usted Usted el de allá No vio nada ¿Vale? Podría disparar Al de arriba Pero no sé No sé No sé El de abajo Me está volteando a mirar O algo así Espérate Ok Solamente localizo este ¿Alcanzo? Sí Alcanzo Hola Hola Pues No sé Podría ser la primera vez Que completemos Una misión O una parte del mapa En completo silencio La verdad Pero no sé cuántos hay Ni cómo se puede estar Complicando esta vaina Allá hay uno Sí o sí hay uno Por aquí detrás No hay ninguno Ok Ok Pues voy a esperar Aquí hay flecha Y arriba hay flecha Y por allá Hay una flecha Que se le clave a alguno No quiero alertarlo No quiero llamarlo Pero Pues podría ser Hostia ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Ay no Ay no Mi mamá Mi madre siempre me lo dijo Hijo eres tonto Pero tonto, tonto No mentira Mi mamita Me quiere Ok Vamos a mirar ¿Dónde está? Ok ¿Se fue para allá? No jodas Pero es que anda Hostia 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 Escuché que me Me iban a ver Ok ¿Cómo llegó hasta aquí? Es que hombre Ya utilicé El poder de De poderlos matar Desde lejos Con flecha Tampoco me voy a quitar La La sonrisa de la cara Hombre Hola Hola Estos si están más locos que yo ¿Esto qué es? Ok Vamos a mirar Vamos a leer ¿Tienes tiempo de leer? Necesitamos Recuerden chicos Si están oscuras Miren hacia la luz Busquen las polillas Ok Vamos por aquí A ver Si ellos son luciérnagas Nosotros podemos ser polillas ¿No? Digo No sé A ver Yo digo que Que tienen que haber más ¿No? Yo paso por aquí Y me agacho Sí Hay uno Hay uno Es que si bien Como que dan cría ¿No? Ok No voy a disparar No voy a disparar Hasta que Tengo un golpe Certero Hostia Hostia Ok Ok Pues a los que están blindados No les funciona eso O a menos que yo hubiese lanzado mal La flecha ¿No? Ok ¿Tienes flecha para mí? ¿No? ¿No? Bueno Creo que la dañé Sí la dañé Ok Pues Vamos a ir por acá Rápidamente Uh Que está ahí enfrente Güey Amigo Sin remordimientos ¿Vale? Yo te quiero Tú me quieres Todos nos queremos Ok Este Ya puede ser el último Es que en serio Es que no sé ¿Dónde puede haber más? No Cierto que no No hay más A ver Yo maté a este Con flecha ¿Puedo coger la flecha? No Ok También dañé esa flecha Claro Se la enterré en todo el muslo ahí Ok Pues no sé Ya no A ver Eli Está allá No Está allá Pues No sé qué más ¿Dónde estarán? No Allá Si ve Están dando cría A mí se me está dando Que ellos están dando cría Ya de por sí Están dando cría Pero cualquier cosa Pues vamos Y le reventamos la vida A ese Ojalá sea el último La verdad En serio Es que habíamos venido por acá ¿No? A ver amigo Ok La música se puso más tensa No sé qué pasó No No amigo No Buen trabajo Eli A ver Lo hice bien Hasta que se me acabaron las Las balas Y todo ¿Vale? Ahí viene uno Ahí viene uno Encuentrenlo Quienes escape Quienes escape No, 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 no Miércoles Se me gustó Se va a cargar Ah, mirelo acá Amigo Ah, que no Ah, que no Que, que, que Hostia Pero es que se están multiplicando No, jodas Se están multiplicando Ah Amigo, amigo Amigo Tenemos la fiesta en paz A ver Solamente tengo Dos balas más Y ya Ok Miércoles Ok Vamos a curarnos La vida La vida Que me la ha quitado Que me la ha quitado Que me la ha quitado La vida Que me la ha robado Que me la ha robado Hombre A ver ¿Ya? ¿Podría ser que ya? Bien, baja Oh Por fin Por Dios Santísimo Pero ¿De dónde salieron Tanta gente? O está diseñado Para que uno la cague ¿No? Porque lo maté En silencio ¿No? Bueno Aún así Pues Está bien ¿No? A ver Que Miramos Por aquí Podría decir Que En todo el capítulo No morí Después de tanto tiempo Ahorita me dan un Un escopetazo Y me revienten Ok Eli Gracias Amiga mía ¿Qué tal algo más? Adecuado Para tu tamaño Sí Primer arma para él Bien Ok 14 años Y un arma Sabe manejar autos ¿Yo? Ni puta idea Perfecto Pues Chicos Ok ¿Sabes cómo quitarlo? Sí Ok Bien Solo Debes respetarla Esto no es Joel Tendré cuidado Bien Bien Ok Pues Chicos Lo hicimos bien Eli Tiene su primer arma Bueno Su primer arma Ya tenía un arma antes Creo yo Pero ya Pues ya Puede ser libre Con su Con su mini arma Y Pues nada Chicos Espero que estén bien Que Dios los bendiga Nos vemos en el próximo capítulo Voy a luchar por aquí Y Y nada Chicos Pues nada Creo que no hay nada más No Ya esto ya es simplemente Relleno Nada más Ok Aquí había algo Ah no Pues Sí No es más Aquí estaba Ok No pues nada Pues chicos Ahora sí Que Dios los bendiga Nos vemos hasta la próxima Y Y Y Y apoyen Con un buen like Suscríbanse Y nada chicos Nos vemos hasta la próxima Felicidades por Eli Que de verdad Ya tiene su primer arma Adiós No No No